Y aunque yo no lo entendía, hoy lo entiendo. Sé que mi hermano se fue como un héroe. Dejó un vacío muy grande, como no tienen idea. Pero lo voy a recordar así. Como ese muchacho portachón, alegre. Ese hermano que siempre estuvo ahí para mí. El que nunca, nunca, nunca se rendía. Siempre, ante uno, él decía, sí, sí se puede. Y ahora lo voy a recordar como ese héroe. Ese héroe que luchó hasta el último. Y que sé que ahora ya no está. ¿Cuándo fue la última vez que platicaste con él? Platiqué todavía ayer. ¿Antes del despedido? En la mañana me despedí de él. ¿Qué te dijo? Y le dije, estaba en la costa y le dije, hermano, ya me voy a trabajar. Me dijo, sí, hermana, cuídate mucho. Nos despedimos de besos, como siempre. Y al mediodía yo le marqué por teléfono por unos asuntos que teníamos. Y le dije, te veo en la noche para cenar. Sí, hermana, cuídate mucho. Y creo que el día de ayer sobresalió mucho el cuídate mucho, cuídate mucho. Y fue la última vez que hablé con él. Yo me enteré por las redes sociales, como eso de las cuatro y media, cinco. Y supimos de su deceso ya como siete y media. Pero hubo mucho apoyo por parte de esos elementos de bomberos. Desde que llegamos no nos dejaron solos ni nada. Y pues hasta ahorita también han seguido aquí con nosotros. Nos han apoyado bastante. Hemos recibido el cariño y el amor de mucha gente. Las oraciones también. Y eso cuenta mucho. Y aunque a lo mejor ahorita estemos devastados. Tristes. Porque pues solo éramos tres. Y ya se fue uno. Se adelantó el más pequeño. Pues también sé que... Que... Deja un gran, un gran recuerdo. Mi mamá aquí presente nos educó con muchos valores. Y sé que esos valores ayudaron a que mi hermano fuera la persona que es. Y que siempre seguirá siendo.